Creo que te acabo de dar acceso de seguridad de nivel 3 Ve a la sala de seguridad y usa las cámaras para ver la puerta de la sala de los servidores Por desgracia, Melanie está ahí ahora, así que deberás actuar en cuanto la saque Podría borrar los servidores yo, pero soy jefe de informática y sería sospechoso Es mejor que lo haga alguien que esté encerrado Vale Bueno, a todos ustedes, bienvenidos a 4 Black Flavos de la Negra Y sí, sí, templarios, vidas Ya, venga, voy a espiar a algún compañero Este está jugando a la nada, porque no se ven ni las imágenes Este no sabe ni dónde está ¿Cuál es mi habitación? Aquí hay otro compañero que no sabe dónde está tampoco Aquí no hay nadie, en fin Ah, bueno, pero este se puede hackear Vamos a hacer un hackeado rápido A ver qué está haciendo por aquí, qué se está cociendo en este sitio Pa-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¿Y quién es? ¿Y este quién es? ¡Ah, Roberto de Sable! Es que aquí está diferente. Bueno, encantado Roberto. Y ahora que sí, continuamos por aquí. A ver, ¿dónde me llevas con el nivel 3? ¿Dónde voy? ¿Izquierda, derecha, centro? Bueno, mejor abrimos el mapa. Y ya está. Estos positos. ¡Ay, qué pena! ¡Te has callado! ¡Pesao! A ver, vamos a hackear las cámaras. Aquí no ha pasado nada. Mira, te damos esto. Desmond Miles. Bueno, este es el que más odio, tío. Este es el que más odio. Este es el que más odio. Es el que más odio. Casi lo tengo. Oye, pues tengo buen ojo, ¿eh? ¿No seré yo asesino? No, porque no mato gente. ¿No seré yo... ¿Alguien? Buenísimo. No hay necesidad de que estés aquí, señorita Lemay. Mi equipo se encargará de la investigación. Pero seguro que te vendrán bien un par de ojos más, John. No sabemos cuándo se colaron los hackers. Analizar estos datos nos llevará mucho. Una a lo sumo. Demasiado. No puedo tener a mi equipo encerrado una semana. Legalmente, si puedes, para eso firmaron. Aunque no leyeran sus contratos. Sí, por supuesto. Pero odio la idea. ¿Cuál es el siguiente paso? Mi equipo está procesando los datos. Los filtraremos esta noche. Palabra de honor. Yo pago el café, ¿vale? Con leche. Y sin azúcar. O sea, acabamos de liar. Que flipas, ¿no? Hackeando esto. ¿O esto no era obligatorio? No sé por qué me da que esto no era obligatorio. Pero lo hemos hackeado. Bueno, pues ya está. Hackeamos todo. Aquí no nos privamos de nada. Server. Server. Madre mía. O sea, que el que estaba hablando con esa chica. Era el hacker. Si es que el enemigo lo tienen en casa. Si no nos han dado cuenta. Estos de Abstergo se les cuelan cualquier asesino. Van a flipar. No van a saber ni por dónde les vienen. Vale. A ver. Entonces. Madre mía. Toqueteando. Pim, pam, pim, pam. Lo sacamos, ¿eh? Tengo una visión. ¿Qué estáis flipando? No lo sabéis ni cómo lo estoy haciendo. Pepe, tú tampoco. Sí, sí. Yo lo analizo. Visualizo. Y vamos. Hecho. Pirateo. Pirateamos. Ostras, que esto sigue. Que es un pirateo intenso, claro. Este es el pirateo intenso. ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ostras, la bolita! ¡Ostras, la bolita! ¡Bueno! ¡El pirateo definitivo! ¡Ostras, tú! Cuando tengo vidas. Porque la voy a gastar todas. ¡Me estoy flipando! Esto nunca había fracasado tanto. Pero es que es difícil porque me está rayando la de... Me está rayando la del medio, tío. Es un malísimo, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cómo fui tan malo! Vale, descanso, descanso, descanso. Equipo, descanso. Bien. Bien, bien. Not bad. Vale, hemos tardado 400 intentos. Pero lo hemos conseguido. Venga, dame la siguiente prueba. Aquí evito los protocolos. Lo evito todo. Hackeo. Tú dime que hackee y yo hackeo para ti. Vale, esto va a ser súper interesante, seguro. Ya veréis. ¡Buah! Vamos a descubrir aquí... El amanecer del funesto siglo XVIII. ¿Arriesgarás la vida para luchar contra los temibles piratas? Benjamin Hornigold. Calico Jack. Charles Bale. Y... Barba Negra. ¿Y Edward? Claro, es que Edward no era pirata, realmente. Bueno, era una introducción al juego, pero aquí era de los frangidos. O sea, es para representar a un templario contra los piratas, más bien, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Estaba aquí? Sí. Te siento, cifra. Siento. Pero nada de tacto. La señal todavía es débil y estoy muy dispersa. Desde entrada. Como la estática y la niebla. Vagando por redes y nodos. El sistema nervioso del mundo. ¿Puedes oírla? Quizá el templo se haya abierto pronto. Pero no hubo elección. El cataclismo acabó con las dudas. Bendecimos al pobre Desmond. Que dio su vida para que vosotros, los hijos de nuestros empeños, viváis. Cumplir vuestro fin en el nuestro. En el mío. Pero no es el momento. Mis fuerzas no bastan para habitar un organismo. Hay mucho que hacer. Más muestras que adquirir. Más artefactos que hallar para que mi voluntad consiga. ¿Qué está pasando? Dímelo. Hacedme entera de nuevo, hijos míos. Mis instrumentos. Usadme para cumplir vuestro propósito. Dime. No, no, no. Algo va mal, maldita sea. Me lo dices o me lo cuentas. Que yo debería estar aquí. Ya. Viviendo en esa maldita cabeza tuya. Joder, 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 joder. ¿Por qué te ha perdonado? ¿Por qué sigues aquí? Pues la verdad es que no lo sé. Buena mi animus. No sé si quiero, eh. Aquí me quieren muerto. O sea, el hacker... Quería ayudar a la... A la predecesora. A la original. A que se metiera en mi cuerpo y me destruyera. O sea, soy tan mierdecilla... Que ni siquiera valgo para estar en el... Bueno, si valgo porque me ha dejado vivir. Pero si es que... Ya lo dije el otro día. Esto de jugar en primera persona y no poner de vida al personaje. Es que nos mola, tío. A mí... Desmond... Pues seré un desmontado y todo lo que tú quieras. Pero Desmond por lo menos... Yo que sé. Pues sabíamos quién era. Y sabíamos que estaba Lucy. Que luego era una traidora. Y Rebecca. Y Sean. Y el padre. Pero este Mindundi, que no sé si es chico o chica o quién es. En fin. Vámonos, que aquí sería. En fin. Pues ahora, ¿qué? O sea, volvemos al Animus como si nada hubiera pasado. Como si no acabamos de ver... Que una persona nos dice que le falta fuerza. Los cargos, señor. Quiero volver a oírnos. ¿Mi lord? El tribunal de su majestad argumenta que las acusadas... Mary Reed y Amoroni... Realizaron... Actos flagrantes de piratería y felonía... Atacando y robando siete pesqueros... De manera hostil. En segundo lugar, el tribunal argumenta que las acusadas acecharon... Dispararon y robaron dos balandros mercantes en alta mar... Haciendo temer por sus vidas físicas a los capitanes y sus tripulaciones. ¿Qué hago aquí? Ah, estaba jodido, claro. Nacido en Swansea y de ascendencia heterogénea. De padre inglés y madre galesa. Casado a los 18 con Caroline Scott. Ya separados. Dicen que es una mujer hermosa, pero ahora mismo no se encuentra. Si la tocáis, cabrones, sos. Qué sorpresa encontrarte pudriéndote en una prisión jamaicana. Nos dijeron que te habías asociado con el pirata Roberts. Si conoces la ubicación del observatorio, dínosla ahora y enseguida estarás fuera. Rogers puede retener a los piratas británicos por un tiempo. Pero si no cooperas, este será tu destino. Mary, Reed, Amboni y tú iréis desde aquí hasta el lugar del que habéis venido. Y de allí al lugar de la ejecución, donde se os colgará del cuello hasta que no quede la mínima duda de que estáis muertos y bien muertos. ¡Oh, no! Que Dios en su infinita misericordia se apiade de vuestras almas. Estamos en cinta. Vaya. Lo habéis oído todos. ¿Qué dice esta arpilla? Argumentan embarazo, milord. ¡Eso! No podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? Ahora acabo lo de vuestras. ¡Silencio! ¡Silencio! Si lo que dices es cierto, se aplazarán las ejecuciones, pero solo hasta el fin de la gestación. Pues la próxima vez que me busquéis lo estaré otra vez. ¡Sacadlas de aquí! Es que se lo creen, ¿eh? Y como no les crezca la tripa... A mí me han llevado para ver el espectáculo y ya está. Yo no tengo juicio, no merezco juicio. A mí me cuelgan directamente. ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! ¡Eso es lo que se rumorea! ¡El pirata más sucio y necio de las indias occidentales! Estoy jodido, ¿yo llevo aquí cuatro meses? Se llame como se llame. Te toca asegurarte de que sufras sin llegar a morir. Órdenes del gobernador. Y al anochecer, devuelta a la prisión. Y masajes en los pies si le duelen, ¿no? ¡Te estoy avisando! Viene alguien. Alguien azul. Me van a salvar. No he visto quién. Será Mary. Será Mary. Que se ha escapado en estos cuatro meses. ¿Quién será? Tengo dudas. Venga, mata ya al guardia ese. Vale, uno ha caído. ¿Quién será? ¡Ade! A lo mejor es Ade. O el asesino. Amigo de Mary. No confundas mis intenciones. He venido a por Anne y Mary. Y no me debes nada por esto. Estoy jodido, ¿eh? Pero si me prestas tu ayuda, prometo sacarte de este lugar sano y salvo. Necesitaré armas. Dicen que te gustan estas. Sí. Venga, vámonos. O sea, en fin. Me soy un mindundi, tío. Cuatro meses aquí. Más los que estuviera antes. Anda, me han devuelto los dardos también. Oye, pues muchas gracias. Ostras, pues no hay guardias aquí, tú. Pues casi que no hay guardias. Madre mía, tú. Él ya se ha colado, tío. Debe ser buenísimo. Haciendo esto. ¿Cómo se ha colado? Vale. Es que hay un montón de guardias. Demasiados guardias. Creo que no merece la pena... combatir. Realmente esto... No es necesario matarlos, pero es que... Me estoy vengando. Me estoy vengando por lo que me han hecho. No vendrán mal unos tiros de pistola. Y tú, fuera. En las pelotas. Hasta aquí, mi amigo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Y por qué hasta aquí? Vale. ¿Y dónde estoy? ¿En Kingston? ¿Dónde estoy? Kingston, sí. ¡Ah! Ya estuve aquí. Fuera de cámara creo que estuve aquí. Sí. Mira, no lo sabéis vosotros porque esto lo hice fuera de cámara, creo. Era este lugar que tenía una zona aquí, que es la que completamos. Y luego, este lugar, me metí yo por aquí. Sí, ya está por aquí. De hecho, esa puerta que veis ahí, que custodian los dos gordetes, pues por ahí se puede pasar y entrar dentro del castillo este, ¿sabes? Ostras, aquí hay un montón de guardias, tú. Cualquiera pasa por ahí. A ver si por el aire... Y me pasó una cosa muy rara, tío. La gente respawneaba. Aquí quiero que me ven. Bueno, van a darle al arma, se lía. Están viendo entre todos, tío. Esto lo arreglan todos con un disparo, tío. No sé si tengo que entrar... Creo que sí. Creo que lo voy a poder hacer. Sí, me metí por aquí la última vez. Me meto aquí y así... Que vengan, que vengan y que estén viniendo. ¿Me han dado a mí? Mira la que he liado aquí. La sangría. Menuda sangría. ¿Y tú? De propina. Tira por ahí. ¿Qué haces? Entonces, creo que por aquí te puedes meter. Ah, pues ya no. Pues yo me metí por esta puerta. ¡Pero estás mintiendo! No, 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 me metí, eh. No sé por qué te podías meter, pero me metí. Pero nada más sacra hemos liado ahí, eh. ¿Qué? ¿Nos liamos a puñetazos o qué? Porque cualquiera pasa por aquí sin pegarse, tú. Si está lleno de guardias. Creo que no hay otra alternativa. Que hay muchos guardias, tío. Creo que da igual que te vean, ¿no? Bueno, podemos hacer un conejillo de indias. Un poco lejos para poder pasar. Me mando bastantes dardos, la verdad. Estos ni se dan cuenta, ¿o qué? Estos pasan, ¿eh? ¿Por qué no matas, tío? Le ha costado, tío. Pues me los mato a estos. Unos cuantos pueden morir por mis chicas. A ver, ya está. Son muy pesados, tío. Eh, que se os lia ahí detrás. Eso es. Y ahora entro yo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha liado? Vale. Que se siga ampeando. Claro, es que el capitán es potente, ¿eh? Como para matarle. Lo importante es que mate al otro capitán. Aunque va a estar difícil. Ahora ya puedes. Toma. Por matar al capitán. ¿Qué te has creído? ¿Y se creen que pueden matar al capitán o qué? Muy mal. Tú no puedes matar al capitán. En fin. A ver. La que he salido aquí en un momento. ¡Vengo por mis chicas! No puedo liberar a todos. Y que se lia aquí, parda. Me cae con el doble. Pues que bueno soy, tío. Desde luego el sigilo no ha sido lo mío en este capítulo, ¿eh? Esto es una celda, ¿eh? ¡Joder! Pero yo creía que a Bale le matamos. Creo que le dejamos moribundo. Simplemente le dejamos medio muerto, pero no. Bueno, no saboteo ni una campana, tú. Ni una campana he saboteado. Ni una campana he saboteado. Podría haber saboteado dos o tres. O sea, que se les da bien mentir. Pues toma. Ya voy a por vosotras, chicas. Vaya, entre dos, ¿qué vas a hacer? Bueno, ya le mato yo. Si tú te quedas ahí como un pasmarote, le mato. Compañero, ya salvo yo a las chicas. ¿Qué pasa, compás? O sea, que sí que está embarazada. Ah, y esto también. Mira, que eras un pirata. ¿Dónde ha quedado el pirata, Bonet? Está jodida, ¿eh? Está jodida, ¿eh? Sabéis que no puede moverse, ¿no? No es que no quiera, es que no puede. No puede. Ostras, tío. Le cuesta que flipas. No lo puede llevar en brazos. Bueno, es que él también está jodido. Es que está jodida, jodida, ¿eh? Que sí, que sí, que ahí está la puerta. Debe estar súper débil. Y, claro, del embarazo, la hija se la llevaron. Por fin la vas a coger en brazos. Te ha costado, hijo, ¿eh? Madre, estos momentos a cámara lenta. Que no. Es un momento muy bonito para dejarlo. No mueras por mi culpa. Vete. Eres una cerca. Mierda. Se suponía que tú me sobrevivirías. Ya he hecho mi parte. Te toca a ti. Si vinieras conmigo, podría. Mary. Estaré contigo, Canoel. Siempre. Yo pensaba que se salvaba y que iban a quedar juntos, tío. Joder. Yo pensaba que terminaban juntos. ¡Moveos! ¡Mirad cada recoveco! Aún así me la llevo, ¿no? Para... Está exhausta, desfallecida. No puede más. Visita a tus viejos amigos. ¡Ay! Solo he visto un amigo. ¡Qué pena! ¿Quién sería el otro amigo que no he visto? ¿No he visto que hay una mujer en brazos? No tenéis corazón. Pues todo. Por no tener corazón vais a flipar. A ver si lo cascas. Me acabas de dar una patada a Mary, pero bueno. Igual si podemos correr un poco. Si ven los guardias, ¿me dieran algo? Por si acaso. Vamos a hacer un voltio. No deberían decirme nada, ¿eh? Porque no hay luz roja. Pero bueno. Esto de llevar a una tía en brazos puede levantar sospechas. Efectivamente. ¿Me acabo de dejar caer un saco de patatas? Pobrecilla. No puede ser. Si es que venís a morir vosotros solos. Deja eso. Y coge a tu amada. O amado. Madre mía. Le va a romper el cuello. Mira el gato. Gato. No puedo acariciarte. Estoy ocupado. A ver, Atabai. ¿Qué le ha pasado a Mary? ¿Qué ocurre? ¿Ha muerto? Tiene otra de parto. Oh, no. Oh, Dios. Tiene otra de parto. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada prudente. Hay gente que matar. No te las has ganado, pero... Te quedarán bien. Te deseo buena suerte, Eduard Kenway. Todavía se tiene que desvelar el misterio de todas maneras de... ¿Quién será mi hijo? ¿Será Haytham Kenway? O sea, apellida Kenway. El padre de Connor. Aquí como vamos para adelante, para atrás. Qué pena lo del otro viejo amigo, tío. ¿Quién sería el otro encarcelado? Qué pena. ¿Quién sería el borracho a lo mejor? Sí, seguramente sería el borracho. El borracho. No puede ser otro. Ahora que lo pienso. Porque Ade... Yo creo que Ade... No lo encontré. Oye, estoy borracho, ¿no? Jodido. Ostras. Ostras, que me... Ostras. Esto, esto he hecho polvo. ¿Por eso tarda tanto en cargar el juego? ¿Estoy hecho polvo? Ostras, si es que no me tengo un pie. ¿Nada prudente te referías a esto? Sí, se refería a eso, parece. ¿Más? Una botella. Antes quiero ver el dinero. No, me estaba hecho de oro. Pero si no me tengo un pie, ¿qué haces pidiendo más alcohol? ¿Vale con esto? No conseguirías igualar todo lo que he hecho ni aunque vivieras varias vidas. Porque eres un buen hombre, Edward. La bondad es tu enfermedad. Ese es mi premio, Roberts. ¡Dámelo! ¿Será una visión o será de verdad? Pero si no me tengo un pie. Pero suelta la botella. El mundo no nos debe nada más que eso. Así que coge lo que quieras y muere antes de ver cómo te conviertes en un necio. Dame eso. Muy bien, chico. Cógelo. Te haré picadillo, gusano. Te desollaré. Te desollaré. Pero si no te tienes en pie. ¡Madre mía! Me va a volver a vender. ¿Qué cojones? Calma, cachorrito. Vuelve a tu madriguera. No tienes lo que hace falta para enfrentarte a mí. Ese estaba muerto, ¿no? Y Barba Negra. Estos están muertos. Bienvenido a bordo, Kenway. Te aguardan botines, saqueos y aventuras. Te apuntas... Cada traidor. Largo de aquí, ven. Brindemos por la libertad. Por los caballeros ricos y las mujeres disolutas. Por un mundo lleno de canallas más válidos que los reyes y reinas que nos han expulsado. Como hombres de fortuna disfrutamos de abundancia y satisfacción. Placer y comodidad. Libertad y voluntad. Está sobre mi amigo. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida? Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser comandante que hombre vulgar y corriente. Ostras, las drogas. ¿Qué llevaba esa botella? Ostras. Ostras. ¿Cuántos bocados me voy a llevar? Se están dando un festín a los tiburones. Espero que a mí no me muerdan. Ya no necesitan más, ¿no? A mí dejarme tranquilo. Por supuesto, me viene uno. Joder. Qué fuerte. Pero yo no sé ya ni dónde estoy. No sé si le quiere matar. A pesar de alzar el vuelo, vio que no podía levantar al animal, ya que su tamaño y su fuerza no estaban a la altura. Y mientras la gracia fumatía, el carnero ni siquiera rozaba sus huesos. Poco más lejos, el pastor disfrutaba observando el revoloteo del pastor. ¿Me ha dado de asesinos o qué está haciendo? Entonces, cogió a la gracia y le colpó la salida. Esa noche le dio la gracia. Un hijo como a la madre. Se hable a la estraña y de ella, padre. Grisaron. ¡Más de dos años! ¡Me lo prometiste! ¡Te fuiste cuando más te necesitaba! ¡Era toda tuya! ¿Por qué esta vida errante? ¡Es que no te hago feliz! ¡Estoy tan cerca, Caroline! ¡Por favor, déjame hacerlo! ¡Todo lo que haces es por puro rencor, Edward! ¡No me mueve el rencor, sino el coraje! ¿Coraje para qué? ¡No queda nadie en tu vida a quien le importes! ¡Dios os maldiga a todos! ¡Me basto para esto! ¡Maldito inepto! ¡Siempre buscando destruir en lugar de forjar! ¡Aunque sea forjarte a ti mismo! ¡Déjame en paz! ¡Cambia el rumbo, Edward! ¡Cambia tu maldito rumbo antes de que sea tarde! Deberíamos volver con nuestra mujer Y dejarnos de tonterías Con el oro que nos quede Estoy hecho polvo, estoy destrozado ¡Madre mía! El alcohol que me han dado era de garrafones Ese alcohol... ¡Uf! A ver dónde estoy Pero bueno, ¡Ade! Capitán Kenway Se te ve falto de espíritu ¡Dios! La cabeza me está matando En pie Me pusiste en un aprieto, Ade Debería guardarte rencor Por haberme dejado con Roberts Pero la verdad es que me alegro de verte Yo también Y te complacerá saber que tu Yagdo sigue de una pieza Bien A ver Te dejo solo Edward Porque te lo buscaste ¿Te vas? Sí, Edward Tengo asuntos que atender Ade, escucha Cuando tu corazón esté listo Visita a los asesinos Entonces comprenderás O sea que él Ade se ha hecho asesino Bueno Le pega Entonces que voy solo en el barco ¿Quién va a disparar mis cañones? Sigo en Kingston Los guardias ya no me quieren Aquí la gente no se entera nada Vamos con los asesinos Que esto es una locura No sé ¿Qué pasa muchachos? Aquí estamos ¿Cómo os va? Pues bien Porque a Dios ha cuidado A ver ¿Dónde tengo que ir aquí? Con los asesinos Pues venga, vamos Vamos al chinchorro Con los assassins Madre mía la que se ha liado Chicos Chicas Ha muerto Mary No me quiere nadie No quiero destruir ningún barco más Algún barco nos toca destruir todavía Pero bueno No será hoy Oye ¿Por qué tengo nivel de busca Si llevo Cinco meses Encarcelado y prisionero? O sea ¿Qué me han hecho en el Jackdaw? ¿Qué habéis estado haciendo? Muchachos Esto es su culpa No es mía, eh Yo llevo cinco meses en la cárcel Y me han puesto aquí ya que me buscan Vergüenza Ya está Ah, bueno Os iba a dejar cantar Porque lo echaba de menos Después de todo tiempo en la cárcel Pero bueno No No es necesario Hay cinco mejoras Es que lo de las mejoras es mentira Las mejoras que están disponibles Es pues Velas Y cosas así Y yo no quiero mejorar Velas Yo solo mejoraría Cañones Mortero Y cosas así Pero se necesitan Demasiados materiales A Tulum Pues vamos a Tulum Que por alguna razón No lo tenía descubierto ¿No? Yo creía que lo tenía descubierto No sé por qué No he hecho un viaje rápido A Tulum directamente Sinceramente Míralo Míralo Si lo tenía completo ¿Por qué no he venido hasta aquí? Pues porque soy bobo Me apetecía navegar un poco Después de tanto tiempo A ver asesinos A ver asesinos ¿Qué os contáis? ¿Qué pasa? ¿Estabas aquí ya? Todo está permitido Secuencia número 11 Nada es verdad Por Dios ¿De qué diablos ha pasado aquí? Tú pasaste, Edward El daño que causaste Hace seis años No ha sido reparado No soy un amigo fácil ¿Verdad? Por eso estás aquí Luchar junto a un hombre Tan motivado Por su propia gloria Y beneficio Es duro, Edward Me he dado cuenta De que los asesinos Y su credo Son una causa más honorable ¿He sido injusto? No Durante años He ido de acá para allá Cogiendo lo que quería Sin importarme un bledo ¿A quiénes dañará? Pero ahora Que tengo riquezas Y una reputación No me siento más sabio Que cuando partí de mi hogar Y cuando contemplo El rumbo recorrido Sigo sin encontrar A ningún ser querido Junto a mí Hay tiempo para reparar El daño, capitán Mary Antes de morir Me pidió que la ayudara Que enmendara Lo que había hecho ¿Me ayudas? Bueno, pues nos hemos metido A los asesinos Después de 11 secuencias Me ha costado, ¿eh? Soy un tipo Cabezón Mary Mary te apreciaba Edward Vio algo en ti Que le hizo concebir La esperanza De que algún día Lucharías con nosotros Sí Eso me dijo ¿Y qué opines De nuestro credo? Es difícil decir Si nada es cierto Entonces ¿Para qué creer en algo? Y si todo está permitido ¿Por qué no perseguir Cualquier antojo? En efecto ¿Por qué? Podría ser que esta idea Solo fuera un esposo De la sabiduría No su forma Al final Eres muy distinto Al Edward Que conocí aquí Hace muchos años Recuerden que cuando yo vine aquí Me cargué No sé cuántos asesinos, ¿eh? Que fue el capítulo Que no empecé bien A grabar Anda La última arma Bueno Pues Edward Se mete a la hermandad Ah, bueno Vale, interesante En fin Parece complicado Pero lo intentaremos Espera Vamos a mejorar Estas cosas Algo más Que pueda mejorar Para que no me lo ponga Todo el rato Claro que no Voy, voy Creo que va a pasarle Vale Vamos Buah, que buena es esa, ¿no? Bueno, no me quedan Dardos de cuerda Estaba dando a la F Y no me quedan ¿Cómo? Pues si no tengo Dardos de cuerda Estoy fastidiado Para hacer la Misión opcional Detener al salto español Esa chica Me podría ayudar ¿No? Digo Esto fue lo que hice yo Cuando vine En el capítulo Que no visteis Pues llegué a la plaga Y me puse a matar A asesinos Y claro Desvelé su escondite Y por eso dicen Que yo la lié Y efectivamente Que yo la lié Bloqueado en cuatro No se me ha olvidado Luchar, ¿eh? Bueno, yo ya he hecho Lo mío aquí Me voy a poner el capitán Bueno, si me deja Este payaso ¿Te ha gustado esa? A mí me ha gustado Mata al capitán ¿Quién será el capitán? Cucu ¿Quién es? ¿Quién es? Capitán está cagado El capitán está cagado El capitán no sabe Ni por dónde le van a venir El capitán no sabe Por dónde le van a venir En el ojo Y encima con doble Ahí lo llevas Me ha traído mi mujer Un poco de sandía Por verano Vamos Ya era hora Gracias Si me lo permites Descansaré aquí un poco Antes de partir Y su bebé Es una mujer fuerte Pero no es invencible Oh Seguro que es el indicado Para dar consejos, Edward ¿Vas a hablar con ella? Edward Lamento mucho Tu pérdida Si hubiera seguido en prisión Me lo habrían quitado Pero estaría vivo Quizá Dios me dice así Que no estoy lista Para ser madre Que antes he de dejar Esta vida De borracheras Y peleas Pues bien Es una luchadora En prisión Oí historias Sobre cómo las infames Anne, Bonnie y Mary Reed Capturaron la Armada Real Juntas Sin ayuda Es verdad Y habríamos ganado Si Jack y los suyos No se hubieran desmayado En la bodega De tanto beber Edward Todos se han ido ¿No? Mary Rackham Thatch Y los demás A pesar de sus groserías Los echo de menos ¿Tú también lo sientes? ¿Sientes el vacío? Sí Claro que lo siento Sí Bueno Edward es persona Después de todo Bueno Pero si acabáis juntos Que no sea por pena Que sea por Ni por lástima Que sea porque Realmente os queréis Porque os gustáis Y hacéis un buen equipo Bueno Pues ya no estoy borracho Parece que me he centrado Después de Meterme todo el alcohol De De Kingston Parece que Y lo más Y lo más 1721 Va a tener un super barco Yo creo Yo Aquí todavía tiene que haber Una batalla de barcos Que sea No tienes que hacer Siempre puedes pedir ayuda A tu oficial de cubierta Gracias Anda Anda Vamos marineros Y así termina La segunda Número 11 O empieza la 12 En fin chicos Si os ha gustado ¿Qué se siente Al gritar tanto? He gritado más Y a hombres más duros Cuando tendrías La barra del Old Day Beri Entre otros sitios Y recuerda que navegué Con Mary Rackham Un tiempo Por supuesto Mary hizo de capitán Jack hizo más de borrachín Mary ¿Te llegó a decir Quién era el padre De su hija? Era un joven Navegó con nosotros En aquel último viaje El pobre murió Luchando a nuestro lado El único Suficientemente sobrio Para defenderse Hay tantas cosas Que no sabía de ella La consideraba Mi amiga Pero ella Sentía lo mismo Te admiraba mucho Edward No te preocupes Por eso Bueno Me alegra Saberlo Bueno Pues después de esta conversación Tan interesante Terminamos el capítulo Si os ha gustado Ase es el like La Isassin Está súper interesante Se viene el momento De la verdad De la venganza En el que Edward Ya parece que ha sentado La cabeza Así que No os lo perdáis Un fuerte Hasta la próxima Chao No os lo perdáis No os lo perdáis